Sin lugar a dudas, las buenas noticias también son noticias. Les presento uno de mis lugares favoritos para comer, para esconderme, en Tijuana. Es un asadero que está en Boulevard 2000. Miren, ahí hay chivitos. Los pueden ver tus niños. Hay un aviario impresionante, impresionante. Donde hay pavos reales, aves de corral. Para que los vengan a ver los niños, la familia entera. Estoy en Asadero Campestre, La Marquesa. Un restaurante campirano que se ha convertido en un ícono de la zona. Que tiene una noche de antorchas para entrar. Un área de, incluso juegos infantiles, caballitos, un establo. Ese solamente lo abro en los fines de semana. Miren, ahí hay un puentecito. Quiero darles un mini recorrido. Por un lugar que mucha gente ya conoce. Y otros preguntan constantemente dónde está. Miren, para fines de semana, aquí hay un puentecito sobre una cínega. Un rito que se hace cuando llueve. Y allá los chamacos pueden pasar el pozo de los deseos y conocer a los caballos. Y otro tipo de animales de granja. Es un escenario abierto. Donde se come muy rico, muy fresco. Hay fuentes. Hay naturaleza. En la noche se prenden estas chimeneas o calentones. Dan un espectáculo hermoso. Son ese tipo de cosas que vale la pena promover, conocer, recomendar. Porque volver a la normalidad es disfrutar de ese tipo de cosas. Las que nos arrebató el 2020. Bueno, como les dije en un inicio, las buenas noticias, estar vivos, estar felices, también es noticia. Pido desde Estadero Campeste, La Marquesa, en Boulevard 2000. Qué bonito lugar para comer, para descansar y para que tus niños conozcan un ambiente natural. Es el Boulevard 2000. Ruidoso hasta ahora, por la tarde se pone bien relax. Ahí está la coche lady. Haciendo un tiktok. ¿Qué haces coche lady? Gándome fotos. Bye bye. Qué bonito es Tijuana, ¿verdad? De las cosas que vale la pena presumir. Para que se hable bien de nuestra ciudad de Maritza. Bye.